Hola, hola, bienvenidos al canal nuevamente y el día de hoy vamos a hacer unos moñitos Vamos a ocupar hilo, aguja y vamos a ocupar listón Que este mide un centímetro de ancho, ya el listón es del color que ustedes deseen Y vamos a cortar 35 tiras, yo voy a hacer un par de moños Vamos a cortar 35 tiras por cada moñito Las tiras miden 5 centímetros de largo, así cortamos 35 piezas Y vamos a ocupar un círculo de fieltro o de listón o foamy, del que ustedes quieran ponerle También vamos a ocupar los pasadores para pegarles a nuestros moños Vamos a, también necesitamos pistola de silicón Ahora sí, vamos a comenzar Bueno, tomamos nuestra aguja y nuestro hilo Y esto es lo más sencillo porque vamos a empezar a meter, o sea agarramos nuestra tira, doblamos Y empezamos aquí a meter todas las tiras, así las vamos a meter todas hasta que terminemos de meter las 35 piezas Bueno, ya aquí tengo las tiras, ya las metí el hilo Y se me olvidó comentarles que con el encendedor vamos a quemar las puntas de nuestro listón Bueno, voy a terminar de meter este último Ya que tenemos todas así, lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar Vamos a tomar donde hicimos el nudo del hilo Y vamos a jalar Vamos a hacer unos 5 nudos para que quede bien firme nuestro moño Y cortamos el hilo Bien, así es como nos queda Ahora vamos a acomodar todos los listones Y vamos a tomar nuestro círculo de fieltro Vamos a doblarlo por la mitad Y con las tijeras vamos a hacer unos pequeños cortes Así Y ahí voy a meter el pasador Y lo voy a pegar aquí Con silicón Y bueno Aquí tengo mi otro par Y así es como nos va a quedar Espero les haya gustado este video Se suscriban al canal y me regalen un like ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.